RISITOS DE ORO Érase una vez, justo al borde del bosque, que vivía una chica de cabello dorado. Esta niña de pelo dorado y rubio se llamaba Ricitos de Oro. Ella tenía rizos tan bellos y envidiables que todos los que la veían estaban hipnotizados. Pero a pesar de su dulzura, a veces podía ser una niña traviesa. Siempre que salía a jugar afuera, su madre tenía que advertirle que se comportara. Por favor, quédate en el patio trasero y no vayas al bosque. Muy dentro del bosque, en una choza, vivía una familia de osos. Papá oso de hombros anchos, una mamá oso de tamaño mediano y un bebé oso. Mamá oso siempre se levantaba temprano para preparar tazones de avena para el desayuno. Una mañana, el bebé oso se despertó más temprano de lo normal y quería comer su avena. Pero estaba demasiado caliente. Mamá, ¿podemos salir a caminar por el bosque hasta que nuestros tazones se enfríen? Mamá, papá y bebé oso dejaron sus platos sobre la mesa y salieron a caminar. En esa misma mañana, Ricitos de Oro estaba jugando en el patio mientras esperaba que su mamá preparara el desayuno. Pero estaba tan aburrida de siempre jugar solamente en su patio y tenía mucha curiosidad de conocer las profundidades del bosque. ¿Qué pasaría si salgo a caminar? Miró a su alrededor y al ver que no había nadie alrededor, comenzó a correr hacia el bosque. Cuando se cansó, se detuvo y miró a su alrededor. ¡Qué hermoso bosque! Las flores, árboles... ¿Por qué no vine aquí antes? Comenzó a caminar hacia lo profundo del bosque. Mientras tanto, al caminar con su familia, el bebé oso vio una colmena de abejas en la rama de un árbol. ¡Qué colmena tan grande! Estoy seguro de que está llena de miel. Papá, ¿podemos comer un poco de miel? No, mi niño. Eso le pertenece a las abejas. Es su casa. No debemos ir a la casa de nadie y comer su comida. No está bien. Tienen razón. Creo que tendré que esperar hasta que nos vayamos a casa a desayunar. Mientras tanto, Ricitos de Oro caminó sola por tanto tiempo que finalmente se perdió. Intentó regresar, pero no pudo distinguir el camino correcto. Ella estaba muy cansada y hambrienta. Casi lloraba por su cansancio. Caminó un poco más. Finalmente llegó al final del camino. Y se encontró con la casa de la familia oso entre los árboles. En silencio, se acercó a la casa. Caminó alrededor, pero no podía ver a nadie. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Luego miró a través de la ventana. Ella vio tres platos humeantes calientes sobre la mesa. Volvió a la puerta y esta vez golpeó con fuerza. La puerta se abrió. Ricitos de Oro se llenó de alegría. Miró adentro y gritó. ¿Hay alguien en casa? Cuando no hubo respuesta, ella entró. Ella se acercó a la mesa. Sobre la mesa habían tres tazones de avena. Uno grande, uno mediano y uno pequeño. Ella estaba tan hambrienta que quería comerse el grande primero. Pero en el momento en que puso la cuchara en la boca, se quemó. Porque la avena aún estaba demasiado caliente. Ella inmediatamente se acercó al tazón mediano, pero tampoco quiso comer porque estaba demasiado frío. ¡Está demasiado frío! Finalmente, sumergió su cuchara en la más pequeña. ¡Mmm! Esta avena no está ni muy fría ni muy caliente. ¡Está exactamente como la quiero! Así que ella se comió toda la avena del tazón más pequeño. Cuando terminó su desayuno y se sintió satisfecha, Fue a sentarse en una de las tres sillas frente a la chimenea para descansar un rato. Una de las tres sillas era grande, la otra mediana y la última pequeña. Primero trató de sentarse en la grande, pero ni siquiera pudo subir sobre ella. Probó la mediana, pero estaba muy dura. Era muy incómoda. Finalmente, ella se sentó en la más pequeña. Esa era muy cómoda y exactamente de su tamaño. Pero de repente, la silla se rompió en pedazos con un fuerte estruendo. Recitos de oro se encontró en el suelo y no supo qué hacer. Caminó hacia la habitación de al lado y vio que había tres camas. Una grande, una mediana y una pequeña. Primero probó la cama grande. Era demasiado grande para ella y también demasiado dura. La segunda le quedaba un poco grande, pero era demasiado suave. Así que ella se acostó en la tercera y más pequeña cama. Esta era exactamente de su tamaño. Y era muy cómoda. Tan cómoda que Ricitos de Oro se durmió de inmediato. Mientras Ricitos de Oro estaba durmiendo, la familia oso regresó a casa. Papá oso traía un poco de leña con él, que recogió para la chimenea. Mamá oso tenía moras frescas y el bebé oso simplemente no podía esperar para comer su avena. Cuando llegaron a casa, se sentaron rápidamente en la mesa. Papá oso echó un vistazo a su tazón y estaba muy enojado. ¡Alguien probó mi avena! Mamá oso también miró su tazón. ¡Alguien también probó mi avena! Y cuando el bebé oso miró su tazón, comenzó a llorar. ¡Alguien también probó mi avena! ¡Y no solo la probó, sino que se la comió toda! Se levantaron y comenzaron a mirar alrededor. El papá oso notó que su silla estaba frente a la chimenea. ¡Alguien se sentó en mi silla! ¡Mira! ¡Está en un distinto lugar! Y luego el turno de mamá de quejarse. ¡Alguien también se sentó en mi silla! Y al igual que antes, el bebé oso comenzó a llorar nuevamente. ¡Alguien también se sentó en mi silla! ¡Pero también la rompió! La familia oso, con curiosidad, entró en el dormitorio. ¡Alguien se acostó en mi cama! ¡Mira! ¡Está descendida! ¡Alguien también se acostó sobre la mía! ¡Alguien también se acostó en mi cama! ¡Y aún está durmiendo en ella! Papá oso fue al lado de la cama del bebé oso y vio que alguien realmente estaba durmiendo en su cama. Lentamente levantó la sábana y se sorprendió al ver a una niña durmiendo en la cama. ¿Qué está haciendo una niña en nuestra casa? ¡Dile a la pequeña niña que se levante de mi cama ahora! Al despertarse con el llanto del bebé oso, Ricitos de Oro vio a tres osos frente a ella y salió corriendo de la sala aterrorizada. Salió de la casa y comenzó a correr sin mirar atrás. Se quedó sin aliento de tanto correr, pero no se detuvo. Y ella ni siquiera sabía qué camino tomar. Justo en ese momento, vio a sus padres cruzando el bosque, ya que al no regresar a casa, salieron a buscarla. Ricitos de Oro estaba muy feliz de ver a sus padres. Ella corrió y abrazó a su madre. ¡Mami! Estábamos tan preocupados. ¿Estás bien? A partir de ahora siempre te escucharé. ¡Nunca me iré sin avisarte! Ricitos de Oro abrazó a sus padres fuertemente. Desde ese día, tal como lo prometió, ella siempre escuchó a sus padres y no hacía nada sin antes recibir su permiso. Ella fue una chica amable y educada para siempre.